¿Érase una vez? Instrucciones Con motivo del Día del Libro, las profes de Lengua de Cuarto os proponemos esta actividad. A continuación, os vais a encontrar cinco fragmentos de libros. Cada uno pertenece a una temática diferente y todos son para vuestra edad. Tenéis que continuar la historia en vuestro cuaderno. En la parte final, que siempre dedicamos a la expresión escrita. Esperamos que disfrutéis mucho, mucho realizando esta bonita actividad. Para ello, recordad, debéis dejar volar la imaginación y sumergiros en estas historias. ¡Ánimo! Capítulo 1. La bicicleta de selva. Mónica Rodríguez. Conocí a Selva hace muchos años. A pesar de su nombre, o tal vez por él. Selva era negra y alente. Tenía ojos de mar. Cuando la veía en clase, inclinada hacia el cuaderno, yo pensaba en un tronco en mitad de la selva. Pero luego ella levantaba el torso, me miraba y sonreía. En su risa y en sus ojos no estaba la selva, estaba la mar. A veces en ella habitaba también el desierto. No sé cómo lo hacía. Selva era de algún país lejano. Un país con árboles y guianas y animales salvajes. No, me dijo Selva. Un país con arena. ¿Con mar? No, solo con arena. Eso fue lo único que supe del país de Selva. Tal vez quieras saber por qué te hablo de ella. Fue hace mucho tiempo, cuando yo era pequeño. Pero Selva sigue ahí, en mi memoria. Ahora me pongo la mano en el pecho y te digo que también sigue aquí, latiendo. El corazón de los niños viaja más deprisa. Tal vez sea por eso que a nosotros, los ancianos, nos late tan despacio que podemos saber qué llevamos dentro. Bueno, a lo mejor es una tontería, pero yo pienso que llevo a Selva aquí dentro. Un hotel en la bahía. Ana Alonso. Mientras sus padres sacaban el equipaje del maletero, Jorge, apoyado en sus maletas, se dedicó a observar con aire desafiante la fachada trasera del hotel, los miradores. Con sus torrecillas, sus galerías acristaladas y sus aleros de tejas verdes, el edificio habría sido un buen escenario para rodar una película de terror. De vampiros o mejor, de fantasmas. Jorge pensó que era el lugar perfecto para pasar el peor verano de su vida. Dos semanas antes, se había roto el tobillo derecho jugando al fútbol. Así, de repente, de la manera más tonta. Nadie le había dado una patada, ni le habían hecho falta. Ni siquiera estaba cerca de la pelota cuando se derrumbó en el suelo. Iba corriendo y pisó mal. Nada más. Al principio, no quería ir a urgencias. Se resistió todo lo que pudo. Pero su madre en esas cosas era implacable. Tres horas después, con un par de radiografías en la mano, una doctora muy amable le explicó que tenía una rotura de ligamentos y algunas otras lesiones, dijo. Después, vino la sentencia final. En principio, un mes escayolado. Quizá más tiempo. Y cuando le quitasen la escayola, nada de correr ni hacer deporte durante dos meses. En definitiva, todo el verano arruinado, para él y para toda la familia. Capítulo 3. Entre todas las estrellas. Cristina, Alfonso y Báñez. Todo el mundo sabe que si se entra en un círculo de hadas, el tiempo se distorsiona. Bueno, quizá no todo el mundo lo sepa, pero Natalia sí lo sabía. Por eso, resultaba tan sorprendente que decidiera entrar en uno. Ese círculo en concreto medía un metro de diámetro y crecía bajo un roble a la vera del viejo camino del bosque. La luz verde y dorada que se filtraba entre las hojas del roble otorgaba a la escena un aura de cuento de hadas. La misma Natalia parecía una criatura del bosque, con sus rasgos delicados, la larga melena zabache que casi le rozaba la cintura y su vaporoso vestido color melocotón. Tenía trece años, pero su delicada figura hacía que pareciera más joven. Aunque en los cuentos se decía que nunca, jamás, en ninguna circunstancia había que abandonar el camino que cruzó un bosque, Natalia se apartó de él. Se acercó al círculo de hadas. Con cuidado se quitó el reloj digital que llevaba en la muñeca y lo posó sobre unas raíces del roble que sobresalían del suelo para que la humedad de la tierra no lo deteriorara. La herencia de Pedro Ana Galonso —¡Hermano, levántate! —susurró una voz en el oído de Pedro. —El abad te está esperando. Pedro se frotó los ojos y miró a su alrededor, desorientado. A través de una ventana sin vidrios se filtraba el tenue resplandor de las estrellas, suficiente para distinguir los bultos de sus compañeros dormidos. Una sinfonía de respiraciones y ronquidos en diferentes tonos llenaba el dormitorio comunal. De pie frente a la cama del muchacho, Eusebio, uno de los maestros de novicios, esperaba con gesto de impaciencia. —¿Qué pasa? —preguntó Pedro. —¿Ya han tocado al augues? —No he oído la campana. —Todavía faltan más de tres horas para el amanecer —contestó Eusebio. —Vamos, cámbiate. Ponte el hábito más nuevo. Pedro sacó de su pequeño baúl la menos gastada de las dos túnicas que poseía. El corazón le latía muy deprisa. ¿Por qué no despertaba Eusebio a los demás? —Era muy raro. Martín, el niño de la cama de al lado, se removió en sueños inquieto. —Vamos, o terminaremos despertando a todo el dormitorio —la premió Eusebio. —También el otro hábito, que aquí ya no vas a volver. Alma y la isla. Mónica Rodríguez. Llegó de la mano de mi padre. Era muy negra. Solo se le veían los ojos blancos y asustados y los bucles cayéndole por las mejillas. Para llegar hasta aquí había hecho un viaje muy largo. Yo lo sabía, pero a mí solo me parecía un demonio. Ella se escondió detrás de mi padre. Hubo un momento de forcejeo y yo vi la cabeza rizosa agitarse y el brillo fugaz de una dentadura blanca y perfecta. Después todo fue oscuridad en su rostro. Ni siquiera se le veía el blanco de los ojos. Apretaba los párpados muy fuerte y temblaba. Hablaba en un idioma extraño, incomprensible. Había llegado del mar y las casas de acogida estaban atestadas. Mi padre, que es pescador y que la había sacado de las aguas, decidió traerla a casa. A veces, algunos pescadores hacían eso. Se llevaban a niños que venían del mar a sus casas hasta encontrar una solución. Nadie sabía su nombre, pero mi padre dijo que se llamaba Alma.